Hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a empezar el partido para el Real Madrid y el Manchester City. Bueno, como sabrán, estoy un poquito mal, estoy saliendo ya de este resfriado. Y pues estoy probando mi formación de dos defensas, tres en el medio y tres en el ataque. Bueno, se vi solo las camisetas por defecto del Real Madrid en este 2016. 1.04 la versión y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a hacer pues solamente un partido del Real Madrid con la camiseta negra oscura. Y pues es la primera vez que juego frente al Manchester City. No sé su información. Pero espero que me salga bien porque veo que el Real Madrid está lleno de buenos jugadores. Así que voy a usarlo. Los puse a todos en la cancha, los que creo que están bien. Ojalá que los hayan evitado muy bien. Ya puse en práctica. Miren, la formación está muy parecida al Stubart. Es una formación muy difícil. Porque acabo de terminar un partido en el Real Madrid con el Stubart. Y la verdad solamente hice un gol y no tengo la costumbre de hacer un gol. Siempre hago muchos más goles. Pero esa formación, sí, estuvo súper difícil. Ya lo conozco. Está repleto en los medios de campo. El área me va a costar entrar. Así que vamos a tratar de ser desequilibrantes más que todo. Porque así no se va a poder hacer nada. Como digo, ya lo conozco esta formación. Así que vamos a echarles el trocador más. Uy, buena. Bueno, 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 bueno. Gol de GC. Muy bien. Acabo de haber abierto el marcador. Me parece que va a ser un partido interesante. Porque la formación no me lo permite. Como ya dije, tiene que ser por los costados. Pero ya habría un costado. Ahora puede ser que se altere su formación en el terreno. Y me permitan ingresar por adentro. Y vamos a tratar de aprovechar esas oportunidades. Me gustó el cabezazo al piso. Lo cual desarma todo al arquero. Vamos a ver una vez más. Muy bien echado ese centro. Buscando la cabeza. Lo cual le metió un buen frentazo. Que el arquero tuvo que ir hacia adentro del arco. Y pues bueno, ya están acumulando goles. Y esperemos que la canasta no haga apuntada. Para el Manchester. Tengo los defensas como digo. Y espero que no. Me traigan muchos problemas. Vamos a empezar a jugar. Atrás. Muy bien. Corre, corre, corre. Un pique. Un pase al centro. ¡Uh, rayos! Pudo haber sido algo mejor. Pero bueno. Hay que también cuidar atrás. Muy bien jugado. No puedo atenderlo. Vamos con Isco. Muy bien, muy bien, muy bien. La defensa mete el pase de frente. Porque no hay nada que hacer. Corra, por favor. ¡Uy, uy, uy! Creo que no debo acelerar el ataque. Porque estoy ganando. Te da mucha confianza. Tengo que hacerlo más calmado, me parece. Vamos a mover. Qué horrible. Muy bien, muy bien. No seas vivo, pues arquero. ¿Cómo vas a dejar ese obsequio ahí? Y para Güero todavía. Una bola muy fácil. Lo acaba de haber entregado. Ah, Güero. Pero se sacó muy bien. No puedo creerlo. Esto ya es algo fabricado por la máquina. Me está costando. Me está costando de barrar. No puedo creerlo. Y yo en esa ocasión busqué el penal. Pero no pudo. No me sorprende que la máquina tenga esos detalles. Vamos a correr, correr. Vamos a entrar por el centro. Porque hay espacio. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Uy, maldita sea. Maldita sea. No puedo creerlo. La verdad, no puedo creerlo. Estaba para James. Vamos con Joss. Bien. Bien, 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 bien. Otra vez. Está salvando el partido. Bien, 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 bien. Muy bien, Benzema. Está salvando el partido Benzema. Otra vez con un gol. Y me alegra un poco porque ya puedo aperturar el arco. El truco, como ven, es abrir el costado, luego el centro, el costado, algo así. Porque si te vas solamente por un ataque por centro, 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 pues lo va a llegar. Si vas por el culo medio, tampoco. Esta formación se trata de abrirla porque está repleto el medio campo. Así que tienes que ser alternado. Oh, rayos. Ese sí era para soltar y con la suelta. Pero el otro tirito sí lo soltó. Eso no me gusta. Muy bien, se abre. Buscando, buscando. Una enganchada. Recursos. Recursos. Muy bien, muy bien. Encaramiento. Gol. Eso es a lo que me refiero. Extraordinario momento de definición. Me parece que la cancha ya le tiene la balanza. Así que hay que esperar que se desarme. Corrió rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca, se le pudieron acercar. Vamos a ir por más. No, no, no. Está marcado, está marcado. Bien. Bien, 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 bien. Estaba solo. Bien, maldita sea. Benzema. Muy bien. Muy bien ubicado. Eso fue un error tras otro error. Un error mío, luego un error de la máquina. Y pues... Tenía que venir lo que se esperaba. Sin perder el equilibrio. Buen frentazo. De pelado. Así que vamos hacia adelante. Me gustó lo que hizo Garibay. Llegar hasta las últimas líneas. Buen control. Le han puesto el balón. Y yo solamente, pues, sé cómo utilizarlos. Así que, adentro a la canasta. Me pareció más difícil esta formación en el Stubart con el Werner Bremen. Porque el Werner Bremen no tenía muchos recursos, pero... Siendo el Manchester City con mayores recursos, me parece que está descendiendo peor que el Stubart. Pero no es un confierno porque el partido no acaba. Estamos en 30. Y puede pasar de todo. No digo... ¡Uy! Casi, casi. A eso me refiero. No puede... Pensar que ya está listo todo. Porque falta, falta. ¿Qué rayos offside? Bueno, sí, me parece que está en offside. Así que... También un error, un error. Casi, un error. Ahí arriba, dejado un hueco. Espero que no lo aprovechen. Salió, salió, salió. Al ajuste, si esto me permite empezar de nuevo la canción. Jugando, vamos a seguir jugando nosotros. Por abajo. Por abajo. Sabiendo cómo le pega a este muchacho. Regalarle espacios es un suicidio. Demasiado, muy bueno para marcar un mal esta vez, que lo termina lamentando. Excelente el pase de Gary Bale, bien editado. Excelente la recepción de Cristiano para meter un shot y hacerle chapar moscas al arquero. Y vamos a seguir buscando una mayor goleada. Demi Canel, pues, me acuerdo que hice hasta 15 goles una vez, pero no sé si este sería el caso también de hacer una goleada. Muy bien abierto. Muy bien metido el pase. Vamos. Dámela, dámela. Bien, bien, bien. Oye. Fue con la segunda pierna, que fue, parece una pseudo tijera. Listo, que tal error. La máquina ya está descontrolada. Está descontrolada la computadora. Parece que la máquina ya no sabe si es por izquierda, el medio. Lo he destruido totalmente su orden. Una última vez, para ver cómo sale y cómo ejecuta de zurda James Rodríguez. Bueno, cuando llegamos, llegamos al resultado de 6 a 1 en el primer tiempo. Espero que quita más. Como digo, me parece que el Stuttgart tiene mejor posición defensiva, pero el Stuttgart, los que quieren jugar, van a ver que el Stuttgart es demasiado golpe. Mucho golpe horroroso. Una llevada, una llevada, otra llevada, y una pateada. Gol. Bien con Benzema. Parece que está destruido el equipo. Como le digo, es alternar, es ir por el centro. Luego La Habana se hubiera ido por la banda, pero no. Vamos por el centro, me toca y me tocó adentro. Y el arquero está buscando la pelota, y está echando a la canasta estos goles que tienen. Siete pepas adentro. Por rayos se viene. Pichy. Muy bien. Muy, 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 muy desordenado. Muy bien. Reviéntala. Hacer cambios no me parece. La posición del balón está muy ajustada. No se puede decir, pues, que sea dueño del partido, pero luego les mandan. Bueno, eso es la estadística. Vamos a empezar el segundo. Hay partidos donde estuve ganando 6 a 0. Y terminé el partido 6 a 5. Por lo que se desorrendó mi defensa. Y los cambios no me salieron nada buenos. Así que espero que esto no sea lo que sea. También desearía que se siga amuntando el marcador. Rayos. Muy atento el árbitro. Falta tiro libre. Me parece que es para una María nada más. Muy bien. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. Le dio una súper trabada, eso sí. Vemos ahí en las cámaras a Jesús Navas. Su creación editada. Vamos a salir por aquí con Gareth Bale. Vamos a abrir un poco con Lucas Modric. Pide la bola. Y meter el pase de nuevo a Lucas Modric. Un pique. Una enganchada. Vamos a ir por acá. Y un zapatazo adentro. Uy, uy, uy. No puedo creerlo. Ahora sí. Oh, demonios. No puedo creerlo. Hice todo demasiado bien. Hice el engaño porque va a patear, pero no. Ahí está. Bien puesto. Esto no me gustó. La pieza clave del equipo soy yo, compadre. Así que deja de hablar tonteras. Entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Pues soy hincha del Bayern. Me gustaría desperdiciarlo con Cristiano. Así que vamos a intentar otro gol. No se pudo. Vamos a ir por la banda. Muy mal. Una barriguita. Uy, uy, uy. Siempre que se andaba rompiéndole el as. Se la saca de encima. La pierna. Uy, uy, uy. Muy bien. Vamos a Arquerón. Asegúrala y vamos a empezar un ataque. Eso me pasa por empezar a hacer tontería y media. Sí. No puedo creerla. Sí. Comanda el ataque por el sector izquierdo. La juega profunda. Tuve que sacar al arquero. Vamos a tratar de ordenar otro ataque. Muy bien. Seguro jugando. Vamos a ir. Oh, demasiado. Lo piqué. No quería picarla. Quería hacer el pase. Pero bueno. Casi un ataque desperdiciado. Me devuelven el balón. Así que vamos a empezar otra vez el ataque. Un cambio del siglo por Pablo García. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. No puedo creer. Y a veces esto pasa. Que el primer tiempo empieza un festival de goles. Y luego se frena en el segundo tiempo. Rafael Barane. Eso ya no está en mí. Eso viene de la máquina. Uy, Uy, Uy. Ah, llenar de defensas. Porque mi arco está abandonado. Ligi desequilibra a veces. Y Agüero, pues, su costumbre. Está en el juego. Todo ver arco. Vamos a meter uno al medio para buscar el cabezazo. Otro cabezazo. Vamos a dar un pase. No llegó la línea. Adivinaron. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Tira un pase largo al vacío. Vamos, Arquero. Si saliste, termina. Vamos a ordenar. Vamos a hacer más lento el ataque. Porque se está perdiendo balones. Demasiado adivinado. Para el balón. Llegó mi defensa muy bien. Vamos a ordenarlo. Tranquilizarlo. Quiero más goles, pero veo que se ha ordenado el equipo contrario. A ver, quería hacerlo correr y no se pudo. Muy bien, Arquero. Cuidado con el penal. Cuidado. Está lleno. Suelta la bola rápido. Eso era el problema. Hay uno en el medio. Y anda, cabezazo. Está llegando. Está llegando a base de huevos. En el Manchester City. Pero yo las tengo más pesadas. Así que. Hay que tener más. Tranquilidad. No puedo creer que siete goles en el primer tiempo. Y ahora nada. Modric. Están metiendo piernas fuertes. Modric va corriendo por el lateral izquierdo. Es un pase que rompe la defensa. No me diga que va a sacar ese arjero. La tira larga para alejar el peligro. No me preocupé. No me preocupé. No me preocupé. Hacia el arco encarar porque veo un vacío. Están cerrando todas las formas de ataque mío. Están queriendo ir por esa zona de arriba. No me preocupé. Demonios. Está vacío Agüero. No hay que marcarlo. Bien. Lo cerré. No puedo ver cómo la ofensividad ha bajado demasiado bien puesto en el medio campo. Parece que perdí el orden de ataques. Pero bueno. Rayos. Offside. Quedó enganchado Agüero. Vamos a reventarla. No quiero problemas. Está muy claro que está poniendo la pierna demasiado fuerte. No le puede quitar el balón. Y le comete falta. Glissi. La cuella profunda. Muy bien. Vamos a tratar de armar el otro ataque. En el centro. Que no arriba. Y está. Pateala por favor. Qué animales. Pero bueno. El resultado me gustó. 2-7-1. Pues me pareció algo bueno. Pero mediocre. Porque pudo haber sido más. Y bueno. Benzema. Sí estuvo en su día en su momento. Acá en el pez. Espero que les haya gustado. Si quieren comenten. Me den like. Compartan los. Si no tienen los jugadores adecuados. Pues hasta luego.